¡Hey, niñas y niños de tercer grado! ¿Cómo están? Me estoy quitando con mucho cuidado mi cubrebocas y ahora lo voy a guardar por aquí. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Estamos en Aprende en Casa 2. Esto es Ciencias Naturales y el tema de hoy es Trabajando Juntos. ¿A qué nos referiremos con eso? Bueno, pero antes de eso recuerden que siempre es importante lavarnos muy bien nuestras manos. Así que vamos con Ajo Listo. ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muy bien, Ajo Listo. Pues muchas gracias. Ahora sí, ya tenemos las manos limpias y estamos dispuestas y dispuestos a comenzar. Vamos a darle la bienvenida al profesor Ezequiel, que ya está por aquí. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola. Nos saludamos de corazón a corazón y con la sana distancia. Que me quiten el cubrebocas por seguridad y salud de todos. Por supuesto. Lo guardamos en una bolsa. Oye, trabajando juntos es el tema de hoy. Trabajando juntos. Hemos visto muchos sistemas a lo largo de estas dos semanas. Sí. Y como lo vimos al principio, necesitamos energía para hacer muchas actividades. Pero no solamente depende del estómago o de los intestinos. Hemos visto demasiados órganos y muchos sistemas. Pero, ¿qué te parece si antes de eso, recapitulamos la clase de ayer, que fue el sistema urinario, con unas adivinanzas? Me parece muy bien. ¿Están listas? Traten de adivinar. La primera dice, como popotes o mangueras, o ni morriñones y vejiga, estamos dentro de ti y tú ni te enteras. ¿Qué será? Ya están levantando las manos, ¿ya viste? Ya. Por allá levantan. También por allá están levantando las manos, sí. A ver, ¿qué dice esa Alejandra? Alejandra, a ver, sí, dinos. Los uréteres. Uréteres, muy bien. Exacto, muy bien. ¡Bravo! Vamos con la otra. Ok. Parece un frijol, pero se solo crea la orina con la sangre que viene del corazón. Yo recuerdo que los colocamos allí en el pizarrón. Y que no solo era uno, eran dos. Eran dos. ¿Te la sabes? ¿Y tú? ¿Tú no te la sabes? ¿Sí? Exacto. Los riñones. Los riñones, así es. Es correcto. Muy bien. La que sigue. Por la orina que desecho, de todos mis compañeros soy el menos popular, pero si yo decidiera no trabajar, los otros sistemas se echarían a llorar. Ah. Por la orina que desecho, de todos mis compañeros soy el menos popular, pero si yo decidiera no trabajar, los otros sistemas se echarían a llorar. Yo, 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 ya sé de qué se trata. Estamos hablando del sistema excretor. Exacto. Vamos con este. A ver, venga. Corre, anda, que te anda. Soy chiquita como un globito y grandota como un globote. ¿Quién soy? ¿Quién se hace chiquito como un globito y grandote como un globote? ¿Lo recuerdan? Ah, sí, claro. Y que cuando se infla, te da el corre, anda, que te anda. Claro. Pues sí. Pues sí. ¿Escuchaste? Claro que sí. Heriberto nos dijo perfectamente que se trata de la vejiga. Ahora, pocos atinan a quien soy a veces traslúcida, a veces amarilla como el sol. Mi olor no te agrada si no tomas agua. Ah, esa es una gran pista. Yo creo que se trata de la orina. Porque cuando no tomamos mucha agua, huele feo. Sí, es más intenso el olor. Y además el color está más concentrado. Exacto, es más amarillo. Sí. Ahora sí, estas fueron las adivinanzas para lo del día de ayer. Pero el día de hoy se llama Trabajando Juntos. Entonces, vamos a ver cómo trabajan juntos los sistemas. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. En todo el salón tenemos un montón de órganos pegados. Sí, de hecho yo... Ya se ve ha caído uno, ¿verdad? Sí, se despegó un poco, pero ahora ya lo recuperamos. Aquí lo tenemos. No le pasó nada, está sano ese intestino. No, está sano, así es. Aquí. Toma uno, ¿con cuál quieres empezar? Ah, pues mira, tengo uno muy cercano, pero al mismo tiempo es muy importante, ¿verdad? El corazón. Exacto, mira, lo voy a pegar aquí. ¿Te acuerdas? Sí, al lado izquierdo. Corazón y al lado derecho, ¿te acuerdas? Ah, claro, pero va así, no. Sí, sí, sí. Ah, así. Con razón no le encontraba la forma correcta, pero allí está, ¿verdad? ¿Te parece que la peguemos? Me parece muy bien. Ok, recordemos que el corazón lo tenemos al lado izquierdo. Bueno, es como por aquí. Ok, del corazón ocupa otras cosas que eran como unos tubitos que distribuían y regresaban la sangre. ¿Te acuerdas cuáles eran? Ah, las venas. Las venas, a ver, busquemos las venas. Ah, las venas. Ah, allá están, claro, muy bien. Bueno, pero esas están muy grandes, ¿verdad? Claro. Hay que recordar que nuestro cuerpo tiene muchos órganos y que es increíble cómo puede caber todo dentro de un solo cuerpo. Y recordemos que las venas pasan a través de todo nuestro cuerpo a partir del corazón. Estas venas son las que ya no tienen oxígeno. Y van para todos lados. Muy bien. Es como si se encontrara un gran árbol dentro de nuestro cuerpo y son las distintas ramas que se van expandiendo a lo largo y ancho de todo nuestro cuerpo. Claro que sí. Claro, también el cerebro. ¿Pero no solo las venas? No, no solo las venas, también las arterias. Las arterias. Vamos a buscar las arterias. Las arterias están, a ver, ¿tú sabes dónde están las arterias? Son rojas, las venas son azules, las arterias se representan en rojo. Ah, no las encuentro. Allá está, atrás del triángulo. Atrás del triángulo. Ah, claro. Ah, mira. ¿Tú las escondiste? Sí. Muy bien, muy buen escondite. Sí, entonces tenemos venas y arterias. Y arterias, así es. Recordemos que la función del corazón, ¿cuál es? Es bombear la sangre para que se irrigue y llegue a todo el cuerpo. ¿Por medio de? De las arterias. ¿Qué movimiento hace el corazón para bombear esa sangre? ¿Te acuerdas lo que hicieron con la maestra Ruth del experimento del bote de vidrio? Así es, sí, claro. Que iban apretando. Y vamos bombeando y entonces hace el corazón, hace así, ¿verdad? Se abre y se cierra y es justamente cuando esas válvulas permiten que entonces la sangre vaya fluyendo. Y entonces ya tenemos hasta aquí el sistema circulatorio. Muy bien. Que el corazón venas y arterias. Exactamente. Pero aparte, las arterias mandaban esa sangre o transportaban esa sangre con los nutrimentos y el oxígeno. Así es. Y las venas regresaban sin oxígeno. Así es, exactamente. Y regresaban al corazón. Claro, para volver a tomar oxígeno de los pulmones y ser enviado otra vez a todo el cuerpo. Es como una gran máquina entonces de reciclaje. Claro, primero echa o bombea con nutrientes y oxígeno, ya que lo ocupó ese órgano, lo regresa, vuelve a tomar oxígeno y otra vez vuelve a ir para que los órganos sigan teniendo esos nutrientes y energía que necesitan para funcionar. ¡Qué maravilla! Nuestro cuerpo es fantástico. Vamos con otro. La semana pasada vimos sistema digestivo. ¿Te acuerdas dónde empezaba? Sí, claro. El sistema digestivo comenzaba por... Por la boca. Por la boca. Vamos a buscar la boca. Eso sí debe ser un poco más complicado porque es mucho más pequeña. ¡Ah! Aquí estás. Casi nos muerde y no la vemos. Casi nos muerdes, ¿verdad? Bocona. Entonces, vamos a pegarla y recordemos, la función de la boca va a ser triturar la comida, hacerla más pequeña, convertirla en el bolo alimenticio para que entre en nuestro cuerpo. Porque es lo que veíamos, no nos podemos echar una manzana completa sin masticarla. ¡No, imagínate! Tenemos que hacerla chiquita porque si no nos podemos ahogar. Claro. Además, tú recuerdo que habías dicho que el bolo alimenticio también tenía otro nombre. Otro nombre, pero más adelante en los intestinos. ¡Ah! Ya una vez que entra al esófago o a la boca, le llamamos bolo alimenticio. Exactamente. Y recuerda, no solo los dientes, también tenemos la... Lengua. La lengua, que es la que nos ayuda a aventar la comida hacia dentro de nuestro cuerpo y la saliva. Exactamente, eso te iba a decir. Me hiciste recordar otra parte muy importante que es la saliva. Bueno, no es una parte, más bien es este líquido que tenemos que cuando incluso vemos algo que se nos antoja o recordamos algo, comenzamos a salivar, ¿verdad? Se te hace agua a la boca, ¿te acuerdas? Exactamente, sí. Para que es el proceso por el cual tu cuerpo se prepara para empezar a comer. Muy bien. Ya tenemos la boca, ¿qué sigue? ¿Te acuerdas en casa después de la boca, qué sigue? ¿El E? ¿El E qué? E, E. Es, es que, es que, que, que. Y sí, ¿lo oíste? ¿Ese? Bueno, más bien es eso. Eso. Eso, 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 eso. No, 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 bueno. Ajá, ajá. Ya, sí, lo tienes, lo tienes en la punta de la lengua. Bueno, es más abajo, pero me refiero a que ya lo sabes. El esófago. Muy bien. Vamos a buscarlo. Uy, va a estar muy delgadito. Sí, sí, es cierto. A ver, el esófago. Aquí está. ¡Ay! Claro, tan delgado que cabe al costado del pizarrón. Muy bien. Vamos a colocarlo. ¿Qué hacía el esófago? ¿Te acuerdas? El esófago, después de que ya es triturado el alimento en nuestra boca. Y se hace un bolo alimenticio. Y se hace un bolo alimenticio. Entonces, ahora sí, comienza a pasarlo. A pasarlo. ¿A dónde lo pasa? Lo va a llevar hasta... ¡Ay! Recuérdenme en casa. ¿A dónde lo llevaba? ¿A dónde lo pasaba? Después del esófago conectado directamente... ¿Te acuerdas de ese viaje donde te hiciste, chiquito? Sí, claro. Yo lo recuerdo muy bien. ¡Ah! Llegaba inmediatamente entonces al... 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 estómago. Al estómago. ¡Claro! Vamos a buscar el estómago. El estómago. Ustedes saben cómo es el estómago, ¿verdad? ¿Recuerdan esa forma? Ah, ¿sabes a qué me recuerda? Hay un instrumento musical que tiene más o menos esa forma. ¿Han visto las gaitas? Esos gaiteros que tienen las faldas escocesas y todo. Y van con sus grandes sombreros y con una borla. Que parece que tiene como popote. Exactamente. Bueno, la bolsa que tiene justamente donde se infla esa gaita, así se parece... Tiene la forma de un estómago. El estómago, exactamente. Lo tenemos... Así que ayúdennos hacia acá, por los colores. No, pero esos son los riñones. No, por los blancos. ¡Ah! ¡Claro! Acá está. Muy bien. Lo identificaron perfecto. Aquí está el estómago. Ahora sí, ya empieza a tomar forma este maravilloso cuerpo humano. A ver, pero dentro de esta gran recapitulación vamos a ir recapitulando. El primer sistema que vimos fue el sistema digestivo y empezamos con la boca, ¿cierto? Es cierto. Luego pasaba por el esófago, al llegar al estómago, donde hace los jugos gástricos. Exactamente. Y entonces allí comienza la descomposición de los alimentos, pero también al mismo tiempo a aprovecharse y a dirigirlos para que entonces los nutrimentos puedan ser aprovechados por nuestro cuerpo al 100%. Exacto. Entonces, ahí es donde transforma ese vuelo alimenticio y lo pasa al... ¿Lo pasa al...? Después del estómago lo pasaba al... ¿Cuál seguía, se acuerdan? Seguía después del estómago, que está más o menos a esta altura. ¿Te acuerdas que lo enrollamos en una bolsa? Cierto, y que medía hasta 7 metros, ¿verdad? En un adulto. Sí, sí, sí. Por eso era el ejemplo de la manguera que aquí pusimos, desenrollamos y decíamos, ¿cómo es que todo esto puede caber en una bolsa? En un espacio tan pequeño como este. Oye, a propósito de eso, entonces el estómago también tiene una... está hecho de más o menos algo que pueda estirarse. Claro, son más elásticos. Le da esta elasticidad, ¿verdad? Claro, porque mientras más comes o mientras tienes el bolo alimenticio dentro del estómago, se puede llegar a inflar el estómago. Claro, por eso también nos podemos sentir inflamados o inflamadas, ¿verdad? Claro, por eso debes de comer bien para cuidar a tu estómago. Claro, pero bueno, entonces ya decíamos... Decíamos que del estómago pasaba a ese órgano que es largo, 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 largo y daba un montón de vueltas. Pero flaco. Pero flaco. Bueno, no es tan flaco en realidad, pero lo llamamos más o menos desaforado. Como delgado, ¿verdad? Delgado es la palabra. Intestino delgado. Delgado, muy bien. Vamos a buscarlo. A ver, ustedes ya saben cómo es el intestino delgado. Ya lo vieron, ¿verdad? A ver, ¿será este? No creo, está muy grande. Sí, ¿verdad? Es más grueso. Este debe ser entonces el intestino grueso. No, bueno, entonces es parecido, pero es... ¡Ah! ¡Claro! Está allá atrás, muy bien. Lo identificaron perfecto. Entonces, el intestino delgado que era el siguiente que pasaba el bolo alimenticio. Y aquí es donde cambiaba de nombre. Exacto. Y allí... A ver, déjame recordar cómo se llamaba. Empiezan con Q. ¿Con Q? Con Q. ¿Y después con I? No. ¿No? Con U. Primero es una Q y luego una U. Luego una U, claro, claro. Pero yo me refería fonéticamente hablando. Luego sigue una I para que suene Ki. Y luego sigue una I para que suene Ki. Y después, ¿lo recuerdan? ¿Cómo se le llamaba? Exacto. Un quimo. Así es. Una vez que entra al esófago y al estómago se llama bolo alimenticio. Ya cuando entra al intestino delgado se llama quimo. Quimo. Muy bien. ¿Y recuerdas esa toalla con los pelitos que tenía? Por supuesto que era lo que iba absorbiendo. Es decir, cuando ese quimo va avanzando con esos pelitos que tiene el intestino delgado, va absorbiendo y empujando al mismo tiempo el quimo para que siga avanzando. Y es ahí donde empieza a absorber los nutrimentos. Me acabas de dar una idea. Este alimento, que ahora lo llamamos quimo, es como si entrara a un autolavado. Y entonces, ya ves que en los autolavados hay cepillos o en forma tal vez circular. Y estos cepillos van haciendo que todo se vaya limpiando. Y como que le van pegando. Pero al mismo tiempo van haciendo que avance el automóvil. Exacto. Y entonces van extrayendo esos nutrimentos, pero también lo van conduciendo hacia adelante. Entonces, durante esos siete metros, esos mismos pelitos lo van empujando, pero también siguen absorbiendo todo eso bueno. Claro. Y luego, bueno, ya veíamos y me lo dijeron. Si ya tenemos al intestino delgado, pues entonces falta el grueso. Claro. Y es justamente en orden lo que sigue. Después del intestino delgado, viene la función del intestino grueso. ¡Qué bárbaro! Parece un cuadro de Picasso. Y se empieza a llenar de más órganos, ¿verdad? Sí, sí. Y todo cabe, que eso es lo más... Más maravilloso de nuestro cuerpo. Pero, ¿te acuerdas cuál era la función del intestino grueso? El intestino grueso sigue aprovechando todos esos nutrimentos, pero al mismo tiempo también empieza a preparar eso que nuestro cuerpo ya no necesita para poder expulsarlo o excretarlo. Exacto. Exacto. Y también absorbe el agua que quedaba en ese quimo. Entonces, ya hasta aquí vamos bien. Pero ya terminamos el sistema digestivo. Ya, ya... A que no había dos muy importantes. Tienes toda la razón. Estás olvidando de esos dos órganos muy importantes que daban una función o que apoyaban al estómago y al intestino delgado. De hecho... Y hasta decíamos, a la izquierda... El corazón. Y a la derecha... ¿Cuál? El hígado. ¡Muy bien, Ana Paula! El hígado, exactamente. Vamos a buscarlo. El hígado, el hígado. ¡Uy, ya lo vi! ¿Ya lo viste? Ahora sí, como si fuera un lince, lo detecté perfectamente con esta vista, que no es muy buena, pero no pude ver. Aquí está el hígado. El hígado. Así es, exacto. Justo a un costado, pero un poquito más arriba del estómago. Muy bien. ¿Y el otro? Y el otro... Era el hígado y el... Yo recuerdo que tenía nombre como de alimento, ¿verdad? Como de crear algo. Comenzaba con... ¿Pan? ¿Un pan? Sí, un pan, un pan, pero no era completo. Vamos bien, vamos bien. ¿Un pan? ¡Pan, pancreas! Un pancreas. Sí, claro, pancreas. Entonces vamos a hacer pancreas. Y ese... La forma no la recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que era de color amarillo. Se parece un poquito al hígado. Se parece un poquito... Pero más delgado. Es más delgado, exacto. Tienes razón. Acá está. No lo veo. ¡Ah, ya lo tienes! Muy bien. Ajá, ajá. Se escondió bastante bien. Exactamente. Ese, a diferencia del hígado, va debajo del estómago. ¿Y te acuerdas cuáles eran sus funciones? Ah... A ver, no me digas, no me digas. El pancreas era el órgano responsable de ayudar al estómago para convertir... Los jugos... Los jugos gástricos. Y entonces, que todo esto se pudiera aprovechar, pero al mismo tiempo formar también... Ah, no, a ver. No, a transformar. A transformar. Cuando cae el bolo, el páncreas y el hígado son los que ayudan a generar sustancias... Ah, sí. ...para transformar este alimento o este bolo alimenticio y pasarlo a ser un quimo. Exactamente. Sí, claro. Estaba yo confundiendo entonces algunos órganos. Pero por eso es importante siempre recapitular y sobre todo tener las anotaciones, porque así nos podemos pasar horas y horas viendo qué función cumple cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Exacto. Y al ser tantos, imagina, y apenas en este pedacito de cuerpo. Exactamente. Es un sistema súper importante. ¿Ya habremos acabado? No, 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 porque... Esta semana vimos otro. Sí, exactamente. Y es, ¿de cuál se trata? ¿Cuál dijeron? Ayer lo trabajamos. Ajá. Sistema excretor. Exactamente. Podría decirse que forma parte también del sistema digestivo. Claro, porque es la forma en la que va a desechar todo eso que ya no vamos a ocupar. Así es. Pero si va a desechar esto, tiene que filtrarlo. Es cierto. Es cierto. Había visto. Aquí están nuestros frijolitos. Recuerden, estos los tenemos a la... ¿A qué altura? A esta altura. A esta altura, a los costados. A los costados de la columna vertebral. Así es. A la... A la... A la... A la... A la... A la... Eso es. mejor, por eso tienen colores muy distintos, pero es cierto, cada uno tiene una coloración especial y forman juntos un sistema importantísimo. Demasiado importante porque es de donde sacamos la energía para hacer todo hasta dormir. Exactamente. Entonces, ya tenemos los riñones que son los que filtran, ahora ¿a dónde sirían? Bueno, eso lo tenemos más reciente porque lo vimos ayer, ¿verdad? Y entonces los riñones... Como dos popotes que conectaban con otro órgano. Exacto. Su nombre no es tan común, es algo, bueno, no difícil, pero no es tan común. ¿Cómo? ¿Se acordó? Sí, sí, muy bien. Los uréteres. Uréteres, así es. Eso ya los había visto, están aquí. Yo no los he visto. Ah, es que estaban más cerca de ti. Perfecto. Ahí están entonces los uréteres. Que son los que van a conducir la orina de los riñones a la vejiga. Ajá, exacto. Y acabas de mencionar entonces. Y ya te mencioné el siguiente, la vejiga. La vejiga. Vamos a buscarla. Ustedes ven a la vejiga. La vejiga. Es más pequeña. Es el globito que se inflama. Pero exacto, que se puede hacer más grande. Vamos a buscarla. Esta es la vejiga. No, esa no es la vejiga. Ah, no, 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 no. No, si parece globo, pero no es la vejiga. Ya decía yo, es una vejiga que está perfectamente bien delimitada. Mira, tiene hasta ríos, montañas. Oscar, Oscar, esa no es la vejiga. Aquí está la vejiga. Ah, claro, claro. Ah, muy bien. Aquí. La vejiga, que era ese órgano donde se va a inflar para almacenar la orina. Así es. Muy bien, ahí lo tiene. Ese proceso lo va a estar haciendo todo el día. Todo el día. Porque vas a estar tomando agua y desechando eso malo que tu cuerpo no necesita. Y acabas de decir algo importante. Vas a estar tomando agua todo el día. O sea, ¿qué cantidad de agua debemos beber al día? ¿Lo recuerdan? ¿Ah? ¿Dos vasos? No, dos vasos no, más. Mucho más de dos vasos. Bueno, también se puede medir en vasos, ¿verdad? Claro. Nada más que los vasos tienen tamaños diferentes. Diferentes, depende de los que tengamos en casa. Por eso decimos que debemos tomar dos litros. Dos litros. Entonces, y por último, en la vejiga viene la uretra. Sí. Es por donde va a salir la orina. Exactamente. También recuerda, es el ano y el recto después del intestino grueso. Se nos estaba olvidando. Sí, se nos estaba olvidando. Y ese ya lo habíamos dicho o ya lo habíamos visto más bien el día que hablábamos acerca del sistema digestivo. Entonces, ¿ya viste cómo todos están trabajando juntos? Cierto, es muy cierto. A esto queríamos llegar. Después de haber visto estos tres sistemas, vamos a llegar a cómo se juntan en nuestro cuerpo y cómo trabajan. ¡Qué maravilla! Sin uno de ellos no podríamos hacer nada. Cualquiera de estos órganos es sumamente importante. Si no existiera, entonces nuestro cuerpo no tendría el orden, la energía, la capacidad para darnos todo lo que nos da. Nada. Es muy cierto. ¿Cómo ves? ¿Te pareció genial este viaje? Me pareció maravilloso. Es más, ¿sabes qué? Es más interesante que el viaje que hice por todo el sistema digestivo, porque ahora es más completo y me puedo dar una idea de cómo trabajamos. Claro, y de cómo es tu cuerpo por dentro. Entonces, hasta aquí estos tres temas, Oscar. Un gusto haberlos trabajado y esperemos que sigan repasando. Sus dudas platíquenlas en casa, platiquen con su mamá, con su papá, abuelitos, tíos, con quien tengan la posibilidad de platicar, para que ellos también les ayuden a ver cómo es su cuerpo, cómo funciona y trabaja tu cuerpo en todo momento. Esa es una gran idea, porque cada persona de nuestra familia tiene conocimientos de uno u otro órgano. Y si no los tiene, ustedes pueden ayudar precisamente a que los tengan. Y entre todas y todos, vamos a formar un gran conocimiento, ¿verdad? Claro que sí. Maestro Ezequiel, pues yo te agradezco, como siempre, el que nos hayas llevado por este gran viaje. Gracias, Oscar. Un placer haber viajado contigo y con los niños y las niñas que nos están viendo. Por supuesto. Bueno, y así es como hemos terminado con Trabajando Juntos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y continuamos con Aprendiendo a Amar a México. Pero antes, ya lo saben en casa, ¿verdad? Es momento de... Movernos. Así que hay que moverse. Y ahora yo voy a hacer como que voy a jugar básquetbol. Así que te la paso a ti. Me la paso. Te la paso. Eso, muy bien. Muy bien. ¡Gracias! 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 Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. ¡Gracias! 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 Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!